Desde mi local de votación en La Vintara, quiero denunciar que hay un acuerdo secreto, espurio, una cocina entre el Senado y el desgobierno, para que no se tramite un cuarto retiro, ni menos, por supuesto, el retiro del 100%. Es necesario entonces que los ciudadanos y las ciudadanas exijan, a través de las redes sociales, de todos los medios posibles, se organicen para exigir que se ponga en tabla y se tramite otro retiro de sus propios fondos previsionales para enfrentar la pandemia que viene. Si no hacemos presión, si no se escucha fuerte la voz de la ciudadanía exigiendo un nuevo retiro, va a consagrarse este acuerdo secreto entre el Senado y el desgobierno, para que no se tramite un nuevo retiro, que sería lo único que le va a posibilitar a usted de enfrentar la pandemia que viene, porque con el IFE de 177 mil pesos por persona, no alcanza para nada. Así que los llamo a exigir un nuevo retiro. Fuerza, abuela, por un cuarto retiro. Gracias. Gracias.